Música Música ¡Suscríbete! 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 Tu es el mundo que hay que ser, no hay que ser, no hay que ser, no hay que ser, no hay que ser. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias! 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 y nos vemos en el próximo video. ¡Gracias! 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 Ya we chiwe jiteru mukodo Oya mama we Chitaru ushumu kangi Nagukuna ilimamo Ya we kona kumere yurusika Oya mama we Mumisa haya yomi Nagukuna ilimamo Ya we kona kuse kuhi mokora sobi Oya mama we Mase moro suru kuno Nagukuna ilimamo Mbako senija nijawe na aje Oya mama we Ya we kosa senija nijawe na aje Nagukuna ilimamo Ou Yeah Nangukuna ilimamo Langukcendo ilimamo Nangukuna ilimamo �pako sianija nijawe na aje Nangukuda turnu Nangukuda ilimamo Nangukuda ilimamo Uka nangukuda ilimamo Nangukuda ilimiamo ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!